que tal amigos muy buenas noches me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de este su programa trayectoria bueno pues este estamos muy contentos de que nos acompañan el día de hoy ya que tenemos un invitado de lujo no como todos los que hijos yo creo que nos estamos mal acostumbrando a tener por los invitados de lujo y este día no podía ser la excepción el día de hoy está con nosotros un vocalista de muchísima trayectoria excelente vocalista excelente cantante excelente músico pero sobre todo excelente persona me da mucho gusto saludar a mi amigo nacho sauceda actual vocalista del corcel negro nacho cómo estás muy buenas noches qué tal paco buenas noches y por este conducto también buenas noches a todos los que se están conectando todos que se van a conectar su amigo nacho sauceda les mando salud muy bien hecho oye pues antes que nada agradecerte esta pues el que estés aquí con nosotros sabemos que tienes que tienes muchas este ocupaciones y todo pero qué bueno que te hiciste un huequito aquí en en tu agenda para que nos puedas acompañar bueno hecho pues vamos a empezar como como toda la noche les les pregunto la primera pregunta que hacemos en este programa es de dónde es originario nacho sauceda nacho sauceda nació en monterrey soy de aquí de monterrey para toda la gente que pues que no me conoce a lo mejor lector conoce la la trayectoria o de dónde vengo soy de aquí de monterrey 11 de mayo de 1958 a mucho orgullo y aquí estamos este toda mi vida en la colonia industrial acá en monterrey cerquita de la estación del ferrocarril vieja este los barrios de aquí donde me junté casi en toda la colonia de aquí la actual la colonia industrial este en la estación del ferrocarril en villagran en quinta en cuarta a toda la gente de por ahí pues que me vieron crecer no paco aquí aquí toda la vida aquí en en este barrio en esta casa que tiene yo creo que no desde que vivía mi abuelita y mi bisabuelo que era el dueño de aquí de este terreno hace muchísimos años aquí estamos oye nacho en tu caso cómo fue el incursionar digamos en la música de dónde nace que sea cosquillita en tu familia había músicos o cómo cómo inicias con esto de la música déjame platicarte un poquito paco mi madre en paz descanse iba ella cantaba bien bonito con con unas tías unas hermanas de ella este mis tías cantaban bien bonito y aparte cantaban en la xfb en aquellos años no sé si en el no sé si en el 40 o no sé por allá por aquellos por aquellos años no entonces yo creo que de ahí me de ahí me viene este el gusto por la música todas mis hermanas cantan bien bonito el único que no canta es mi hermano que no sabe ni tocar ningún instrumento pero bueno pero yo pero todas mis hermanas cantan bien bonito algunas estaban en el coro de la iglesia o yo empecé a incursionar en esto cuando tenía siete años que estaba en segundo año de primaria ahí me escogieron para para un coro de ahí de la de la escuela y bueno pues de ahí empecé a los 10 años este me compraron una guitarrita mis hermanos que fueron de paseo a palacho michoacán y me compraron una guitarrita y ahí empecé a los 10 años a pues empezarle a rascar allá la guitarra me entiendes sin saber y sin nada le tuve que decir a un a un hermano de un cuñado mío mío que si me que si me enseñaba porque él sí sabía tocar la guitarra que si me enseñaba una canción y la primera canción que me enseñó fue la bamba no se me olvida nunca y ahí empecé a fusilar como decíamos nosotros en el largón a fusilar al otro guitarrista que estaba haciendo las pisadas y todo me entiendes pero pues de repente se iban acá con la cejilla y pues ya no podía yo no sabía esos tonos me entiendes yo nomás los los naturales pero empecé a buscarle este tono es el mismo acá esta cuerda es la misma de acá y bueno empecé a incursionar en la música ahí cuando tenía como como 10 años y este ya los no sé a los 12 años ya empecé con un grupo cerquita de aquí del de la casa ahí en la estación del ferrocarril la vieja estación de ferrocarril ahí en este en la colonia industrial ahí empezamos allá por el 72 por ahí más o menos que llegué a que llegamos a hacer no teníamos nada nada ningún instrumento ahí nomás con unos botes como todos como todos empiezan claro una una guitarra de caja unos bongos y y era todo lo que teníamos y unos timbales ya siempre así ensayábamos este tenía nombre ese grupo si tenía nombre en aquel entonces se llamaba le pusimos muchos nombres tropical bahía y tropical guamerú y este con el nombre que trabajaba más fue generación tropical que ahorita ellos ya ya son ahorita en el largota de andan trabajando y se llaman musical monserrat no sé si los has oído por ahí claro bueno con ellos empecé ya nomás está de los viejos está toño que es el baterista y el líder que era poco ya murió también entonces nomás que toño y todos sus hermanos porque son puros hermanos nomás el del bajo es amigo pero con ellos con ellos empecé en el 72 te digo por ahí en el 75 ya grabé mi primer disco profesional con otro grupo también de aquí de la clube que se llamaba los trópicos del mar de lupe reyes hace hace también ya pues muchos veranos no hay muchos inviernos así es fue como como empecé a posandar en la música con los grupos yo quería yo quería tocar mi ilusión mi ilusión cuando me trajeron la la guitarra era quería aprender a tocar guitarra aprendí a tocar guitarra bueno quería andar en un grupo anduve en un grupo quería grabar un disco grabé un disco y después quería andar con un grupo mejor y anduve y fui escalando cuando con un grupo y luego con otro y con otro y ahorita ya te cuento ya te cuento con todos los grupos más o menos que han dado pero más o menos ahí en 1972 empecé yo a incursionar esto de lo que es la música oye nacho yo yo te conocí digo yo tengo 41 años yo te conocí por ahí en los que serían los ochenta y tantos con con corsé con no perdóname con superpegue no sí en 1988 años fue eso cuando estuviste con superpegue con superpegue fue empezamos en 1988 en el ochenta y nueve grabamos nuestro primer disco este y estuve con ellos hasta el noventa y seis estos mismos cuentos hasta el noventa y seis después yo me tuve que que salir porque incursioné en la onda del disco fui él empecé a trabajar con con mis amigos los temerarios en una compañía de discos que tenían aquí en monterrey afg sigma record era con ellos era el director artístico de la compañía grababa pues grababa muchos grupos a de hecho ahí me este grabé a los hermanos barrón a saz mi compadre victor hugo para descanse a tropical de del bravo al grupo vaivén este al al conjunto primavera en fin actúa a todo el elenco de ahí de la fg sigma record yo creo que les volvimos a dar su segundo aire a todos esos grupos que te que te comento y también gracias a ellos pues me grabaron muchos temas y todos los que grabé me grabaron temas porque aparte también bueno es ya sabe también mucha gente que soy compositor soy arreglista y soy director artístico cantante y músico oye no pues todo un estuche de monería no en esto de la música oye pláticanos ahorita que hablas de lo de las composiciones y de las canciones cómo te dio eso de componer o cuando empezaste a componer o cuando te diste cuenta que que tenías el donde el don mira yo me di cuenta cuando tendría yo creo que unos después del grupo yo creo que unos 13 años ahí 14 más o menos tú sabes este el amor las mujeres y dios a las chavas de aquel entonces pues empieza a ser uno este me acuerdo de la primera canción que hice que era muy estratosférica como decimos nosotros era muy estratosférica hablaba de no sé nos decía nosotros podemos jugar yo con nosotros podemos navegar yo contigo jugar para poder cantar esta vía canción necesito de tu amistad porque yo no sé cantar y así sucesivamente me entiendes entonces me di cuenta yo que podía rimar y empecé a empecé a escribir canciones la primera canción que escribí me la graba este grupo que te digo que que cuando también salí yo se cambió el nombre a musical monserrat musical monserrat entonces ellos fueron los primeros que me grabaron el primer tema que compuse y lo y lo llegaron a hacer súper éxito en la en la asociación de compositores de méxico se llama se llama qué bonita te ves es un tema que traía mi compadre lupe cuando empezó ahí en el para tocarla también que bueno fuera que me la viera grabado no pero no ese fue el primer tema que que me graban y el primer tema que me grabó y el primer tema que que se volvió súper éxito en la sociedad de autores y compositores oye me imagino que en ese ámbito tienes muchísimas canciones tienes una idea de cuántas son en total las que tienes mira no tengo de veras que no tengo una una cifra pero grabadas son más de 150 por ahí más o menos y tengo muchas que no que no han grabado o sea que las tengo en las libretas todavía pero pero si hay muchas hay muchas que que son inéditas todavía de hecho de repente saco una libreta y ve a tan hijo esta rola no me acuerdo ni cómo va la tonada pero bueno empiezo a a recordarla y empiezo a y me empiezo a acordar y ya y ya ya la grabo en mi computadora ya la grabo con con todos los arreglos o sea con mis arreglos y todo para para empezar a mostrar o si no grabarla yo solo me entiendes oye cuál es el ahorita que dices que la grababas y todo eso platícanos digo hay gente que no sabemos mucho de ese de esos términos o de esos procesos platícanos cómo se hace para tú tener una canción que se la muestras a alguien que le guste y te grabe cuál es todo ese proceso bueno mira hay que tener hay que tener amigos y los amigos son los grupos no ahora yo estaba también en una posición donde podría mostrar mis mis canciones a los grupos que yo grababa de hecho no sé no no se las no se las imponía a pesar de que yo era el director artístico yo se la yo les enseñaba porque también en la compañía teníamos una editora yo enseñaba todo lo de los otros compositores que no llegaban ahí entonces ya al último me decían ellos soy y tú no tienes algún tema y yo les mostraba un tema y da la casualidad que ese tema les gustaba y las y me la grababan me entiendes es un proceso que tú tienes que para que no te la vuelen primeramente tienes que ir a la sociedad de autores y compositores a la sep a la secretaria de acción pública a registrarla para que para que la tenga registrada y para que no te la puedan volar ok porque ya ves que ahorita te las vuelan nomás las oyen en la y claro en internet y te la vuelan entonces ya de ahí pues empiezas a buscar grupos empieza a buscarlos ir a ir a un baile o o tienes amigos que son grupos y le muestran a la canción ya te decían a ver no esa canción esa canción esa canción no y todo no pues como todo o sea no no hacemos éxitos todos los los compositores y bueno buscando 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 y como te digo yo estaba en una posición donde donde podía enseñar mis canciones y y me las grababan pero es todo eso es todo un proceso esto un proceso para que puedas registrar una canción en la secretaria de acción pública para que para que te la puedan grabar y que te des de alta en la sociedad autores y compositores porque ya te tienes que dar de alta cuando un grupo te graba tu primer canción perdón entonces te tienes que dar de alta en la sociedad de autores y compositores allá en méxico de cual yo pertenezco hace muchísimos años mi número es 26 0 34 sea 26 mil 34 soy el socio 26 mil 34 y este y pues ahí tengo todas todas las canciones registradas y aparte después de ahí tú la registras en una editora y la editora se encarga de registrarlas en la sociedad autores y compositores sin sin un 5 ellos ellos hacen todo por eso las editoras cobran su 50 por ciento no por eso es la mitad y la mitad para para el autor y la mitad para para la editora pero cuando ya eres más o menos florífero en ese en ese en ese aspecto que tiene ya muchas canciones que muchos grupos ya reconocidos que te graban pues puedes llegar a un acuerdo con la con la editora no que pues no sé yo quiero un porcentaje más alto y si y si como te digo eres ya de los de los que le graban muchos grupos pues a lo mejor te lo dan un 60 o 70 por ciento pero se batalla mucho muchos compositores también me han dicho a mí como cómo le hacen para para este para registrar una canción y ya les doy y les doy todos los pasos mira y tienes que primero a la cepo es que aquí en monterrey hay unas sociedad autores y compositores entonces tienes que ir ahí y ellos ellos te la registran ahí ellos hacen todo el movimiento y la mandan a la ciudad de compositores en méxico ya y ya después te manda tu tu credencial eso es para que tu canción cada vez que se toque en el radio te puedan pagar algo de regalías por la ejecución pública cada vez que tu canción se oye en el radio con algún grupo vas generando una una ejecución pública entonces eso es se convierte en dinero me entiendes ya pero pero para llegar no sé para un buen dinero más o menos pues tienes que el grupo tendría que vender más de cien mil doscientos mil copias porque si no pues ahí más o menos te vas poco no es mucho lo que pagan pero de granito en granito bueno si tienes muchas canciones pues un granito de esta otro granito del y así y así y así estamos ahorita paco vale que bien oye nacho y de de tus canciones que ya nos platicaste que al menos grabadas son muchas este me imagino que tú tienes algunas favoritas o algunas que te han dado muchas satisfacciones nos podrías compartir algunas de ellas sí como no todos me preguntan eso y que cuál es la canción más más bonita para ti o la que te gusta más yo siempre les digo que la canción que acabo de componer es la que me gusta más me explico pero mira bueno me agra me grabaron conjunto primavera me grabaron los hermanos barrón me grabaron el grupo mandingo que fue una de las canciones que que estuvo en primer lugar en todos estados unidos todo méxico centro y sudamérica cuál fue además y seguiré tú seguiré tus huellas en el segundo lp y como para fono visa esa fue la que la que reventó y te puedo mencionar con no sé el vaivén del amor me ha grabado bastante victor hugo riz de una fue la primera el primero que me grabó una canción que ya la han grabado muchísimos grupos tú sabes que se llama sabes amor sí claro que la que grabaron los garcía brodes la grabé yo lo chen y la grabó un grupo de de argentina la grabó una banda en fin la graba la han grabado mucho los últimos que la grabaron fue vagón chicano y que esa canción todavía la tengo en bronca vaya está demandada en eeuu porque le cambiaron le quisieron cambiar de nombre y le pusieron otro autor bueno pero eso ya es este si es punto y aparte pero te digo muchos grupos raza pues no sé este sas le grabé mucho me grabó mucho tropical del bravo montserrat corcel negro corcel negro el pega pega el pollo esteban traileros del norte bueno en fin no me acuerdo de todo pero más o menos de esos grupos que ya que ya tienen rating o que ya son grandes tuve el honor que de enseñarles mis canciones y que me las grabaron más o menos esos son los grupos que y entre otros muchos grupos más chiquitos que lamentablemente no me acuerdo quiénes son algunos grupos de eeuu unas bandas de 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 jalisco cuando era la tecno banda unas bandas banda banda de edad de sinaloa en fin va muchos 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 grupos que les doy las gracias por este medio es un grupo si si acaso alguno está viendo esta transmisión pues le doy las gracias porque gracias a ellos nosotros los compositores nos hacemos conocer aunque muchos 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 de los que compran los casetas o los discos nunca ven detrás de la portada no no más a ellos les gusta una canción y la ponen pero son pocos los que se fijan en cómo se llama la canción y de quién es pero fin como quiera por ahí se dan cuenta de de que de que son mis canciones y bueno tenemos ahí más o menos y otras tantas que hay por ahí que que vamos a ver si las puedo terminar para 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 mostrarlas claro oye fíjate que entre muchos mensajes que están llegando aquí a través de las redes sociales pero hablando del tema fíjate que david ugalde nos dice que que nos comentes un poquito de la canción te burlaste de mi amor que la cantó a pegarse el pollo esteban así y esa esa este la el anécdota que está ahí es para ugalde cuando cuando yo estaba trabajando con los con los temerarios llega llega a la compañía el pollo esteban pederico el pollo esteban y como como de los como los temerarios perdón les gustaba mucho el grupo ese pues lo invitaron a que a que fuera a la compañía entonces lo mandaron con con el director artístico que era yo y bueno yo me dijo me ha hecho así le dije no pues yo no me tienes que decir más nada yo conozco toda tu trayectoria desde que andabas con renacimiento 74 y más inclusive anduviste con con el costa azul ah no bueno pues así así no como bueno y dije yo bueno aquí es aquí el momento de enseñar una canción no estábamos en mi oficina tenía 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 un cassette de mis canciones y le empecé a a mostrar canciones al pollo y pues empezó a y otra está bonita está bonita está bonita y salió esa y la recorrí luego luego porque supuestamente dije no pues esta no esta no le no le queda al pollo y me dijo a ver a ver a ver dale para atrás a ver esa y empezó la canción y dijo esa era la que la que te voy a grabar así no se le iba a mostrar esa bueno pero se la mostré y fue la que fue la canción que me que me que me escogió para para grabarla y esa fue la anécdota para ugalde mi amigo ugalde que que me dice que platique ese ese momento y así fue él no de hecho no no esa esa canción no la hice para él este pero le escuché esa canción y bueno a mí me la grabó y ahí anda todavía oye nacho tienes muchas canciones y creo que hay una canción al menos de esa época que te digo que yo me acuerdo de cuando me contraía súper pegue yo creo que que es un himno que yo creo que te siguen pidiendo no donde quiera que tocas que es la de te necesito si que que satisfacción te da esa canción no es tuya no no esa canción no es mía pero pero yo la hice mía allá en los años no sé de los setentas porque te voy a contar un poquito esa canción esa canción es es de como se llama elio roca exactamente elio roca un argentino entonces aquí en aquellos años había una una novela que era que el tema era el tema de la novela y me acuerdo mucho de esa canción porque mi papá veía esa novela que para descanse entonces me gustó mucho esa canción y cuando yo tocaba con mi guitarrita solo siempre cantaba esa canción porque me acordaba y me gustaba como como otras tantas por ejemplo este el pasadiscos que también de diogo verdader también la tocaba en mi guitarra o tú o nada canciones que yo que tocaba cuando nos juntábamos toda la raza me entiendes y ahí empezábamos a guitarrear y yo cantaba esas canciones porque me la sabía pero la esa de ese te necesito yo creo que fue el boom de de nacho sauceda porque yo creo que conocen mucha gente a nacho sauceda por esa canción y todos me preguntan si es mía lastimosamente no es mía qué bueno fuera que fuera pero no pero no no es mía yo les digo no 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 es mía es de elio roca un argentino así así pues dice no pues está mejor que la original no pues muchísimas gracias pero sí como dices tú Paco por esa canción me 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 han conocido mucha 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 gente muchos amigos míos oye hace rato nos platicabas que ibas mucho en giras para Sudamérica Centroamérica en qué etapa fue cuando hiciste todas esas giras o sigues sigues yendo cómo está ahí esa onda o quién quién te llevó tú fuiste tú tocaste la puerta cómo llegaste hasta allá hasta aquel rumbo yo yo trabajaba otra vez todo es que todo pasó cuando trabajaba ahí con con los temerarios en la compañía de discos trabajaba ahí con temerarios entonces cuando yo salgo de de súper pegue por por eso por la cuestión de que te dije que ya no podía ni ensayar porque yo era el director artístico todas las semanas andaba viajando con los grupos para ir a montar el material y todo eso ya no tenía de veras que ya no tenía ni 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 chanza de ni de ensayar ni muchas veces ni de ir a tocar oye pero súper pegue era tuyo o es o eras tú integrante más no no a principios éramos socios mi compadre caché casimiro que es el dueño el baterista y después ya ya este dejé de ser socio y él él fue el que el que agarró las riendas de de súper pegue y es de él súper pegue o sea él lo registró su nombre y también me puso a mí pero es él es de él siempre he dicho súper pegue es de mi compadre caché pero yo era un elemento ahí pero te digo que esté muy contento yo muy contento porque muchas satisfacciones que me dio súper pegue viajamos mucho ese disco que hicimos el que necesito vendió más de 150 mil copias en aquel entonces entonces yo estoy muy agradecido con súper pegue pero cuando 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 te digo que ya no podía ir ni ensayar entonces opté por por salirme y ahí en la compañía pues teníamos el estudio teníamos todo y yo quise hacer algo para mí entonces empecé a grabar me empezaron a ayudar a algunos amigos que salieron que también eran parte de súper pegue y bueno hice un material eso fue en 1996 entonces una vez me acuerdo de un viernes no me acuerdo la fecha paco pero era un viernes yo estaba en el estudio grabando no sé ni a quién entonces el sábado yo llego a la oficina y en la calcamonía del almacenista veo veo que tiene digo en la grabadora tiene una calcamonía muy no sé me causó mucha admiración porque decía show tropical paolo el colombiano y su no sé qué entonces este le digo oye ahora hoy habrán que qué onda con esta calcamonía quien te la dio que no me dice es que ayer vino un colombiano no sé dónde era a buscar material entonces dije yo sí guapo porque no estuve yo ahí no como ella entonces este se me fue estás viendo paco y estamos bueno no te veo yo te está cortando un poquito pero si te escucho ahí es que yo yo no andale ahí está hay ay 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 pero me paco sí dale dale tranquilo ah bueno ahí está ahí está ahí me ves que estamos entre cuates ahí estamos ya ah bueno entonces este cuando salgo yo del almacén estaba ahí esa persona que te digo estaba con jorge molina me acuerdo a mi compadre el de tropical florida el tecladista y me y me saludó no a paz paz y me dijo oye compadre irá este es pablo el colombiano viene de paraguay y ya y voy a ir yo dije no hombre pues el corazón me empezó a palpitar total me empezó a pedir material le dije no espérame tantito no hablé con el gerente de la compañía me dijo dale lo que tú creas que que se pueda llevar para allá no hice un paquetito y yo creo que en ese inter mi compadre le platicó que yo era cantante o que traía un grupo o algo me entiendes pues entonces me dice oye y tu grupo le digo ven me lo llevo por la oficina porque te digo hace rato te dije estaba esperando yo el disco promocional de mi de mi de mi material pero yo tenía una copia de de en sí en cassette porque pues nosotros los músicos necesitamos oír las canciones y todo me entiendes ah pues entonces este ya ya me lo llevé y le puse una canción y le gustó bastante me dice no hombre yo te llevo a paraguay y me empezó a palpitar más el corazón o yo otra igual dijo no me dice cuántas cuántas canciones de este estilo viene ahí le digo todas dice no hombre yo te llevo a paraguay le digo me dice me iba a ir mañana o sea el domingo pero mejor me voy a esperar a que llegue tu material porque ese sábado iba a llegar mi mi sencillo entonces llega llega este material me dice me voy a ir hasta el lunes al martes para que venga Jorge y me llevan el material tu material perdón al hotel donde estoy perfecto llegó 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 el sábado llegó mi material el lunes me puse de acuerdo con mi compadre Jorge y fuimos a llevarle el material el material para que se lo llevara para la promoción no y lo invitamos a cenar y lo que tú quieras total este esos fueron los principios de de mayo entonces tuvo él un mes para promocionar el disco y da la casualidad que me habla a finales de de mayo me dice que que si quiero ir a paraguay con todos los gastos pagados no había dinero pero que si quería conocer por allá y les dije que si antes de pensar en el dinero dije bueno vamos a conocer un país gratis a ir a presentar mi música y mira gracias a Dios este yo creo que entramos con el pie derecho eso fue en junio de de mil novecientos noventa y seis en junio en diciembre de noventa y seis mismo fuimos y y otra vez me habló o sea tuvieron que pasar cinco meses julio agosto septiembre octubre noviembre me habló noviembre me dijo que si podía ir a en diciembre bueno y nos pusimos de acuerdo nos fui otra vez nos fuimos otra vez en diciembre pasé navidad año nuevo y reyes allá yo creo que entré por con el pie derecho y bueno hasta ahorita pues sigo sigo yendo desde del del doventa y seis gracias a dios y gracias a toda la gente que que apoyó mi el que apoyó el material de los chenis allá en en sudamérica bueno en el noventa y siete conozco a argentina con otros promotores y bueno de hecho he ido a argentina no sé ni cuántas veces ya muchas veces y este estoy muy contento y también si por este medio están viendo allá mis amigos de argentina un saludo bien grandote para todos mis amigos mis fans de de argentina y y a Walter Noguera Noguera que fue que es el la persona que que me lleva para allá un saludote Walter estamos esperando eh a ver si se puede formar una gira ahora para finales de agosto principio de septiembre ojalá dios quiera pero esa más o menos fue la onda de que de que conocer está este allá en sudamérica y bueno estamos esperando a ver si nos vamos otra vez oye Nacho hay mucho mucho mercado por allá para música así como la tuya he visto que grupos como gente de mandingo como azteca como conspiración muchos grupos eh les gusta mucho a la gente allá o a que se debe no hay tantos grupos allá o es el estilo que es lo que les llama la atención a la gente de argentina paraguay bolivia todos esos lugares la música de aquí de monterrey por ejemplo ellos ellos les gusta mucho la música romántica o sea la cumbia romántica el primero que entró pues fue fue bronco como todos lo sabemos fue el primero que abrió la puerta después fue mandingo te puedo mencionar grupos que a lo mejor ni se conocen acá pero fue mandingo y luego los vivis y luego pues han venido muchos los chenis máster todavía sigue mi compadre mi compadre este de máster todavía siguen yendo el pache este brindis este eh pues muchos grupos de acá azteca sigue yendo este no pues son bastantes grupos que ahorita no me vienen mucho a la a la memoria pero son bastantes los grupos de acá de México aparte son les gusta mucho a los paraguayos y a los argentinos les gusta bueno no a todos los argentinos a todos los paraguayos les gusta mucho eh los mexicanos dicen que hablamos bien bonito y que cantamos bien bonito y las canciones eh les gustan bastante por ejemplo Lalo y los descalzos no sé si te acuerdas de Lalo él que cantaba con bueno Lalo ya se quedó allá ya ya vive allá con su hijo él está él ya se hizo no sé si ya se ha hecho paraguayo o argentino pero él vive allá porque tiene muchísimo trabajo te digo hay muchos grupos hay muchos grupos que que han ido para allá que hemos ido para allá y siguen yendo Topaz es otro de los grupos también que que fue Florida Tropical Caribe en fin son bastantes grupos los que han los que han pisado aquellas aquellas tierras y Límite también fue Límite Escape uff de los grupos que que me estoy acordando pero no me infinidad de grupos Paco pero primero el primero primero fue mi compadre Lupe Bronco fue el que abrió todas las puertas eh y después de ahí pues ya nos nos estamos lanzando todos pero son muchos grupos Paco los que han los que hemos ido para allá oye Nacho cambiando un poquito de tema tú haces digo obviamente ya tienes mucho tiempo cantando y todo ¿haces algún ejercicio o tienes algo que tomes o algo que 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 vocalización o que haces para para mantener la voz igual digo te oye uno yo te acabo de escuchar la semana pasada igualito que en los ochentas noventas ¿haces algo en especial? no fíjate que no fíjate que no yo soy o no sé si sea natural o pues una bendición que me mandó Dios pero no no hago no hago nada fue lo normal o sea yo antes fumaba bastante ya no fumo ya no tomo y me di cuenta que al dejar de fumar eh cantaba un poquito más desahogado ¿me entiendes? ajá pero pero no no tengo en sí no de repente una pastillita ahí porque se me cierra la garganta cuando está cuando sea está siendo fresco estamos cantando al aire libre pero no de hecho muchos me preguntan ¿qué hago? que no 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 nada no yo yo me cuido no me cuido así que digas ay no voy a tomar este helado no no yo no más lo que es normal yo creo que todos que todos los cantantes se cuidan no más lo que es normal no sé este eh que te diré una pastillita de de menta o o pero en sí hay algo que digan tú no pues ¿qué haces gargas? te platico una anécdota cuando estaba grabando la primera vez a primavera bueno mi compadre Tony Meléndez que es el cantante sí eh tiene una voz potentísima si lo has oído Paco sí claro potente bueno entonces cuando cuando empezamos a grabarlo y todo ya teníamos todas las pistas ya iba a cantar le digo listo mi Tony me dice espérenme la chito y no me lo creas y le platico esta anécdota a todos se fue a la tienda se compró tres chiles jalapeños de este tamaño grandotes si me están viendo grandotes y se les empezó a comer ahí así así nos empezó a dar mordidas 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 se quitó la camisa se quitó la camiseta y me dice ahora sí mi Nacho y que empezó no sé le resultó a él o no sé si ahí le hubieran dicho que el chile eh abre las las cuerdas bucales no sé cada quien cada quien tiene tiene fe en algo Paco yo en mi agua natural nada más eso es lo que me limpia a mí las las cuerdas bucales que uno toma una cerveza o que un traguito que un traguito eso no va para quitar el nervio pero lo que te ayuda más es la pura el agua natural ya cuando estás cantando en vivo pero yo no tengo ninguna técnica o sea yo no tengo ningún menjurje para para cantar Paco yo creo que gracias a Dios tengo ese don que me mandó Diosito y te digo la primer canción que grabé yo la puedo cantar ahorita en el mismo tono que la grabé hace cuarenta y tantos años cuarenta y seis años gracias a Dios si si no es lo que te digo eso se nota oye hay bastante gente que nos está escribiendo voy a tratar de leerte algunos mensajitos eh Rogelio Garza te manda saludos desde Cerralbo en Álvarez también te mando muchos saludos si si saludos Guadalupe Rodríguez también como no Montemayor Montemayor de Suazua si Machuy y la prima un saludo Gil Estrada ah como no mi Gil un abrazote grande Rosana Rosy Ayala esa Rosana Rosy Ayala es una chica una fan de allá de de Argentina un saludote Roxana acá estamos también dice saludos desde Argentina Lisa Portillo exactamente son fans te digo que que escuchen mi música y gracias a ellos estoy siguiendo estoy este volviendo a Argentina saludote ok también Juan Francisco Torres te manda saludos si obviamente está viendo tu compadre Chufo Correa un saludo para el jefe para el patrón Hugo Loera de Tropical Caribe un poquito un abrazo compadito un abrazo que andamos Frank de la Rosa que más Coquín García ándale hasta hasta Altamira Tamaulipas Coquín un saludote gracias por 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 hacernos tan bonito allá en tu en tu casa también el profe Charlie Valdés también te mando saludos mi Charlie de orégano estamos pendientes Charlie consigue mi teléfono te lo doy hombre háblame porque quiero hacer unas cosas contigo ahí en tu estudio órale también usted escribió el Trivi Rivera Javier mi compadre Trivi un abrazote compadito ya sabes Rigoberto Tobías dale un saludo para Rigoberto Juan José Aguilera Paco Guerrero mi compadito Paco Guerrero también también compositor uno de los que le grabó también Corse el Negro mi compadre Juan Antonio en aquel entonces La Llamada se llama su canción saludote Paco también Mireia Aguilar Jesús Tijerina órale Michuy no hombre bastante gente que te está que te está mandando saludos no acabaría pero ahí al ratito lo checas ya cuando cuando se acabe la transmisión para que para que veas los saludos que te están mandando nada pues muchas muchas gracias a todos a todos los que están conectando un saludote bien grandote amigo Nacho Sauceda y quiero comentar si me das permiso que me han visto en silla de ruedas cantando y todos me preguntan que me pasó digo no me pasó nada grave gracias a Dios bueno no nada grave me dio la asiática tengo tres hernias en la columna pero gracias a Dios ya me estoy reponiendo ya camino un poquito como tu viste la semana pasada Paco antepasada por ahí si allá en la quinta ya me levanté poquito pero todavía todavía me canso no puedo estar parado tanto tiempo y a toda esa gente a toda esa gente que me que rezó por mi y que me mandó muchos saludos muchísimas gracias por este medio a todos los que se están conectando muchísimas gracias pero aquí estamos gracias a Dios y gracias a sus plegarias si no y que bueno que hiciste la aclaración porque de hecho también ahora que estamos platicando te preguntaba que si que se había sido algún accidente o algo y ya nos aclaraste más o menos como estaba la onda que bueno que lo aclaras ya para toda la para toda la gente que está ahí al pendiente de pues de ti de tu salud si gracias muchísimas gracias a toda la gente bastante de mis amigos bastante de mis fans este me 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 hablan y me dicen que como sigo no pues muchísimas gracias ahí lo ahí le voy no no soy al cien por ciento pero ahí voy poco a poco porque yo quiero que seguir cantando arriba del escenario si Dios me lo permite oye Nacho ahorita que que mencionas a tu público me imagino que sigue habiendo mucha gente que te reconoce en la calle no que cuando vas al súper vas a echar gasolino vas al banco este hay gente que te reconoce todavía te siguen pidiendo fotos autógrafos y todo eso claro Paco claro eso yo creo que no nunca se quita me me ven en la calle me saludan voy al supermercado me saludan me toman una foto eh luego me dicen ah usted usted es el de superpegue usted es el de corcel negro usted grabó con la fiebre loca no pues si y y pues eh bien contento no que la gente que la gente se acuerde de uno como cuando estamos tocando que nos piden que me piden una fotografía y me dan las gracias le digo no no gracias a ustedes que se acuerdan de uno porque si ustedes no se acordaron no me pidieron la foto no Paco claro oye pero no te incomoda de repente que andes haciendo otras cosas y que y que te sacan de onda o algo no 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 te incomoda eso a mi no me incomoda Paco porque tú has de saber un artista se debe al público porque el público fue el que lo hace grande por por pedir sus temas por escuchar sus canciones yo creo que el público tiene un 100% de respeto de todos los músicos hay que atenderlos a todos bueno yo en lo particular yo atiendo a todos aunque anden un poco borrachos que no les entienden nada que te quieren casi dar un beso yo los atiendo porque se van a ir contentos Paco claro atienden los 5 minutos y luego ya les dice sabes que ya me tengo que ir porque voy ah no y esa persona se va a ir bien contenta y va a platicar que que estuvo platicando no sé con el baterista o con el vocalista del grupo y lo va a seguir me explico si no atiendes a una persona más o menos en ese estado se va hasta enojar a lo mejor y puede hacer algo ahí una no sé a montarte alguna cerveza un bote o no sé puede hacer algo yo culmino a todos los artistas bueno qué puedo decir yo pero yo en mi caso yo sí a todos a todos los atiendo no me incomoda de veras para mí es bien bonito que se acuerden de uno y que te pidan un autógrafo una 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 fotografía y yo con todo gusto con todo gusto y aún andando en la calle aún andando en la calle o cuando vamos a otras ciudades esa voz yo la conozco se acerca conmigo y luego me dicen usted no anduvo con súper pegue le digo sí ah pues con razón cuando hoy te necesito dije esa voz yo la conozco y pues gracias a todos a toda esa gente que se acuerda de uno por eso te digo a mí no me incomoda Paco yo yo atendo yo atendo a todas a todas las personas oye Nacho y ahora pues bueno ahora ya te vemos con con el grupo Corcel Negro ¿cómo se da ahí la invitación para integrarte a ese proyecto que obviamente ya estaba funcionando y tú ingresaste después ¿cómo se da esa invitación? ¿quién te invita? ¿qué te dan? ¿o qué? ¿te llegaron al precio? Mira lo que pasa es que a mi compadre Chibufo yo lo conozco de muchísimos años atrás muchísimos años atrás ellos mi compadre estaba haciendo un grupo me acuerdo inolvidable grupo inolvidable en aquel entonces cuando me invitaron a un ensayo él y un compadre mío que se llama Roberto Saylor que también le agradezco mucho mucho a él es fan el fan número número de Nacho Tauceada de hace muchísimos años bueno entonces ahí pues ahí nos volvimos a ver mi compadre Chibufo y yo empezaron a hacer un grupo y bueno este grabaron en el primer disco que hicieron me grabaron creo que tres o cuatro temas entonces en el segundo vino mi compadre Chibufo a mi casa si estoy mintiendo que me hablo ahorita mi compadre Chibufo y que me diga no es cierto no este y vino a mi casa a invitarme permanente porque quería también que yo hiciera que hiciera todos los arreglos del segundo LP toda la música de las canciones saqué todas las canciones me tardé como como tres meses más o menos en hacer todo todas las canciones y luego me dijo que por qué no entraba con ellos y le dije no pues sí yo te yo te ayudo yo pensé de estar solo de estar en la casa pues mejor me voy a a lo mío no a ir a cantar ahí nomás que sí le aclaré y lo que si él sabe yo le dije que cuando tuviera yo mis mis ondas para Sudamérica pues que me dejara ir no y él accedió muy amablemente entonces por eso por eso hemos trabajado bien padre yo creo no sé pues hasta hasta que él quiera no hasta que él me diga sabes que ya estuvo vámonos ya no me ya no me ya no te necesito nada pero de verdad bien contento bien contento ya son como ya son siete años que que pertenezo a la agrupación y bueno entre las buenas y las malas Paco ahí andamos con mi compadre así fue como se dio el eh aquella entrevista entre él y yo aquí en mi casa afuera de mi casa aquí en la casa de todos ustedes eh y bueno como dices tú me llegó el precio mi compadre oye cuántos discos has grabado con Cursal Negro ahora tenemos eh hemos grabado uno y que estamos comenzando el otro ajá grabamos un tema digo un un disco y estamos comenzando el otro del cual se desprenden ya se desprendieron dos temas que es eh eh jugando a las escondidas y talón de Aquiles ajá esos son los primeros temas que se han desprendido de ese LP que todavía no terminamos pero ya pronto ¿son tuyas las canciones? ¿son tuyas? no 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 son 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 inéditas bueno una es inédita y la otra es un cover ya de hace de no sé no me acuerdo ni de quién es pero es un cover y la que canto yo una la canta mi compadre Trivi que es el talón de Aquiles perdón y la otra y la otra es jugando a las escondidas que esa sí es de de un amigo medio compositor este eh es inédita y son las las dos canciones que se han que se han este desprendido de ese de ese disco que todavía no terminamos oye oye y qué planes tienes de aquí a futuro me imagino que seguir en la música y todo eso seguir con Corcel Negro y tus proyectos que traes aquí para Sudamérica yo ¿qué más? ¿qué más? pues yo creo que yo creo que seguir en esto yo creo que Diosito me puso en este camino y y pues ya tengo cuarenta y cuarenta y seis años de profesional por ahí en la en la música yo creo que esto no se deja fácilmente muchas veces me he querido bajar del escenario pero sentarme en una silla a grabar o no sé dentro de lo que es el rollo de la música ¿no? seguir componiendo eh pero pero de veras que es un gusto estar arriba del escenario porque yo digo la gente me aplaude o nos aplaude a todo el grupo y digo bueno la gente todavía me quiere ¿no? todavía se acuerdan de uno y y vamos a darle para adelante hasta que Diosito quiera ¿me entiendes? porque bueno ahorita qué bueno que tenemos salud bueno un poquito malo yo pero pero aún así no se me quita la gana de seguir adelante en mi en mi trayectoria eh eh cantando arriba del escenario haciendo mis proyectos grabando componiendo este y todo eso todavía estamos esperando este un eh las visas para irnos a Estados Unidos eh con con corcel negro espero que ya pronto se dé tenemos tengo muchas ganas tenemos muchas ganas de de ir a Estados Unidos de hecho nos han invitado bastantes bastante eh nos han hecho bastantes invitaciones pero bueno decimos que no tenemos visa que le alcanza los papeles adentro Dios quiere que pronto se arregle eso y seguir cantando y seguir tocando hasta que Diosito me dé la oportunidad para oye Nacho pues creo que ya me pasé un poquito del tiempo que te había dicho que nos íbamos a tardar este te agradezco bastante quisiera que antes de irnos eh si le puedes mandar un mensaje a toda esa gente que que sigue apoyándote que te sigue queriendo que te sigue mandando mensajes aquí en redes sociales que se acuerdan mucho de ti que mensaje le darías a todos ellos nada pues pues solamente que muchas gracias por seguir mi trayectoria por apoyarme a toda a toda esa gente cuya por ahí por perdón por apoyar a los grupos donde hemos andado ahora actualmente por apoyar a Corset Negro y son son bastantes Paco de veras son bastantes que de hecho no me voy a acordar de todos los nombres pero a todos los fans a todos mis amigos músicos que me han alentado siempre que me han dicho que le siga para adelante como dije hace rato a toda la hace rato perdón a todas las las personas que se preocuparon por mí muchísimas gracias ya estoy un poquito más más mejor Dios quiera que pronto me alivie y a toda esa gente pues que siga que siga escuchando la voz de Nacho de Auceda hasta que ellos quieran si me ven en el escenario hay que me pueden pedir cualquier canción que quieran escuchar de un servidor o cualquier canción de Corset Negro de las que tenemos por ahí porque es el grupo que ahorita le está tocando que yo esté con ellos y de seguir y este que me sigan apoyando darle las gracias a ti Paco por este espacio también para saludar a toda la gente a todos mis amigos músicos a todos mis fans a todos mis amigos que están que están ahorita en la transmisión a ti muchísimas gracias por el espacio te digo nuevamente y a todos muchísimas gracias que Diosito los bendiga siempre mañana hoy siempre a todos y que aquí está Nacho Sauceda todavía para complacerles oye Nacho hablando de complacer nos fíjate que aquí entre los mensajes que nos están llegando quieren ver que si les cantas un cachito de sabes amor se podrá claro que sí esto más o menos dice así sabes amor después de tanto tiempo de no verte aquí no sabes cuánta falta me hace tu calor y no puedo vivir si tú no estás aquí sabes amor todo mi sentimiento eres tú yo no puedo dejarte de amar ni podría olvidarme de ti sabes amor me haces falta y quisiera que tú algún día te acuerdes de mí y volvieras a darme tu amor hay un poquito ronco porque bueno no he cantado ahorita pero hay para todos ustedes espero que les haya gustado no a todo dar muchísimas gracias oye pues no me queda más que agradecerte Nacho este por tu tiempo de esta entrevista y aparte obviamente la gente que que no está muy familiarizada con el programa pues obviamente es una entrevista que estamos haciendo virtualmente hasta donde estás tú hasta tu casa y este y pues conlleva ciertos requerimientos técnicos este y tiempo de ensayos y todo eso entonces te agradezco bastante te agradezco bastante el tiempo que nos diste también para para hacer las pruebas y todo eso para que todo saliera muy bien así como está saliendo ahorita no hombre Paco muchas gracias a ti por la conexión que me o sea primeramente por decirme que bajar el programa hacer las pruebas ponerme ponerme este no sé te puse a cambiar sí 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 no muchísimas gracias te digo estoy muy contento y si platicamos de toda mi vida no todavía falta mucho faltan muchas cosas que la gente pues no sabe de un servidor pero más o menos en conclusión esa es la historia de Nacho Sauceda cuarenta y tantos años en la música profesional director artístico cantante y esto lo digo sin modestia compositor y bueno pues que hay hay Nacho Sauceda para rato más todavía gracias a ellos y gracias a Dios perfecto muchísimas gracias Nacho y muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron acompañándonos el día de hoy nos vemos la próxima semana que esperemos tener otro artista mínimo de esta categoría que va a estar difícil superarlo pero esperemos poderlos tener Nachito hasta la próxima amigos hasta luego gracias hasta luego Paco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!